Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería francesa Alpine, porque como sabemos Alpine, el nuevo coche Alpine del asturiano Fernando Alonso ya tiene fecha de presentación y bueno, como sabemos, la escuadra Gala es el sexto conjunto en pronunciarse eligiendo la fecha más tardía hasta ahora y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de escudería Alfa Tauri llegó el turno de la escudería francesa Alpine como sabemos el fabricante automotriz Galo con cuartel central domicilado en Enston, eligió el día de hoy para ser público cuando celebrará su evento de presentación para esta nueva temporada 2022 el equipo del español oriundo de Asturias, o sea, Fernando Alonso y del francés Esteban Ocon se reserva para el próximo día 21 de febrero, justo una semana después de la fecha elegida por el equipo italiano y bueno, se trata hasta ahora de la fecha más tardía elegida entre los seis equipos que ya lo hicieron público más cercana a la fecha clásica que se hubiera elegido en cualquier otro año teniendo en cuenta que el día 23 de febrero tendrá lugar la primera jornada de pruebas para esta nueva pretemporada el día 21 presentación y el día 22 un pequeño firming day y el día 3 el test oficial la agenda clásica Alpine también le puso nombre a su próximo coche, se llamará A522 siguiendo la línea siguiendo la línea temporada iniciada con el A521 estrenado el año anterior cuando la estructura cambió su nombre de Renault Alpine los del equipo domicilado en Enston usaron para la mencionada comunicación un corto video donde algunos trabajadores de la planta de producción hicieron su aparición con un emocionado Esteban Ocon que probablemente estaría ese día en la fábrica realizando sesiones simulador bueno, con los de Loren Rossi que todavía no anunció sustituto para Marcin Budkowski ni para Alpine Pros, ya son 6 los equipos que anunciaron esta fecha quedando vacante Mercedes, Red Bull Racing, Haas y Williams tampoco existen pistas acerca del patrocinador del equipo galo luego de semanas de rumorología con la empresa de tratamiento de agua austriaca BWT y el color rosa aunque sí se sabe que van a volver a tener a Simbal Designer para la decoración del coche mismo diseñador gráfico encargado del modelo A521 y bueno, las pruebas de pretemporada se dividen en este 2022 en 6 días 3 de ellos tendrán lugar en Barcelona sin público y sin televisión tiempo ni público en algo que la Fórmula 1 catalogó como Shakedown y los tres últimos en el Golfo Pérsico, o sea Medio Oriente sí van a tener tanto televisión televisión como con tiempos oficiales y los fanáticos locales que lo deseen podrían acercarse hasta el circuito porque ahí el acceso sí será libre medidas que generaron gran controversia entre los fanáticos que esperaban con ansias el momento de ver los nuevos monoplazas de Fórmula 1 de este 2022 ya la pista y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao